Hola, muy buenas tardes a todos y a todas las que están presentes el día de hoy con nosotros acá en la plataforma Zoom y un webinar más que programa el Colegio de Ciencias Económicas en conjunto con los compañeros de Emprendedurismo. El día de hoy tenemos una charla súper importante a cargo de la compañera Eugenia Rodríguez. Antes de iniciar vamos a mantener nuestros micrófonos en silencio para que no haya ninguna interrupción. Eugenia va a estar indicándonos cómo va a hacer la dinámica de la charla, entonces en caso de que se vayan a abrir los micrófonos ella lo va a indicar o en caso de que usted vaya, bueno se vaya a necesitar que usted pueda pues escribir en el chat, también ella nos lo va a explicar. Antes de iniciar les contamos que bueno Erika Rodríguez es mercadóloga con una especialidad en innovación y neuromarketing apasionada por la generación de ideas, fundó NeuroBrand, más que una agencia digital se dedica a la generación de proyectos y comunicación digital. También además de ser la gerente comercial de la empresa Exenos Emprendimiento Familiar en la que se incorporó, perdón, es un emprendimiento familiar en el que se incorporó en el 2008 y logró exportar a la región la línea de repelente naturales para el control de diferentes planes. Su experiencia abarca la estrategia comercial así como la negociación a nivel del canal retail en Estados Unidos y América Latina donde ha trabajado con diferentes emprendimientos de diferentes verticales de negocios a nivel de conceptualización, desarrollo e implementación del negocio. Nuevamente muchas gracias por estar por acá con nosotros. Eugenia, adelante tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse el día de hoy. Veo que tenemos 20 personas conectadas, súper bien. Realmente les voy a comentar un poco, bueno, de mi persona como tal vez y para ver en qué les puedo también apoyar y que podamos sacar toda esta obra para sacar el mayor tiempo y provecho posible. Bueno, yo soy la gerente comercial y la directora de NeuroBrand, que somos una agencia de generación de ideas, yo sí lo veo porque realmente si uno tiene un proyecto sin estructuras, un sueño y eso siempre se lo repito a todas las personas porque uno realmente si no estructura los proyectos, entonces no se concretan y no se miden y lo que no se mide no se, no, no progresa. Entonces, con base en eso, bueno, vamos a hablar de hoy acerca del marketing digital. Es un tema que realmente me apasiona porque lo hacemos todos los días, lo hago con empresas pequeñas, medianas y grandes y muy grandes y la idea es, me gusta mucho que conforme yo vaya hablando y si alguien tiene alguna consulta, puede colocarlo en el, en como un mensaje o perfectamente también puede levantar la mano y yo les voy a, yo no sé si han utilizado, ya saben bien utilizar Zoom, pero digamos tienen la posibilidad de escribir en el chat y yo lo voy viendo. O también me pueden interrumpir y como cuando en algún caso o si quieren que profundicen algo y no tengo ningún problema en hacerlo. Entonces, bueno, les voy a comentar. ¿Qué es mercado digital? Realmente el mercadeo digital es todo y por qué es tan importante el mercado digital. El mercado digital abarca todas las acciones comerciales que hacemos en una empresa o en un sistema, en una organización, puede ser yo, mi propia jefa, que estoy dando un servicio para darme a conocer. Pero mercadeo no es solamente son, son acciones puntuales. En mercadeo nosotros hablamos de un plan de mercadeo abarca una estrategia de comunicación, abarca y las diferentes tácticas de cómo yo voy a lograr esa estrategia de comunicación. Entonces, les voy a, a mí me gusta mucho enseñarme diante de ejemplos. Entonces, si alguno tiene algún caso que le está pasando, inmediatamente podemos verlo acá. Entonces, les voy a comentar. El mercado digital abarca la estrategia. ¿Por qué y cómo yo me doy cuenta de la estrategia de la empresa? Muchas veces la estrategia va a abarcar, por ejemplo, qué es lo que yo quiero y va a bajarse de los objetivos de la comunicación. Entonces, por ejemplo, yo como empresa quiero incrementar más las ventas o yo como consultor quiero tomar más consultorías y que mis clientes me tomen más en, mis clientes me tomen más en cuenta, que tenga un público ya cautivo o darme a conocer con otros clientes. ¿Cómo lo, cómo logro esas cosas? Ok, perfecto. Entonces, para este caso es muy importante tener objetivos puntuales. Entonces, definir quién es mi cliente. Ahora, ok, mi cliente son personas, son hombres, mujeres de 25 a 50 años. Son personas que empezamos a ver los intereses de la persona. Y les voy a explicar por qué es tan importante conocer los intereses de la persona en mercado digital. La mayoría de las plataformas nos permiten segmentar mediante intereses o gustos y preferencias. Entonces, si nosotros tenemos bien claro cómo es el cliente y hasta, y cómo puedo yo hacer el acercamiento con él, entonces voy a tener más claro a quién me estoy dirigiendo. Entonces, mercado digital, otra cosa también que me parece que es bueno compartir es que todo es medible. O sea, nosotros no es como en el mercado tradicional que antes, por ejemplo, colocábamos un anuncio en el periódico o que salía en radio y que nosotros podíamos ver más o menos y medir cuál era el alcance de ese anuncio, sino que en mercado digital todo es a base de un clic o de una impresión. Entonces, nosotros todos lo podemos comprar a base de clics o de impresiones. Como les estaba comentando, para no perder el hilo. Entonces, tenemos los objetivos de la empresa, tenemos luego la estrategia de comunicación. ¿Cuál va a ser mi estrategia? Va a ser una estrategia de bajo costo, va a ser una estrategia más bien que yo ofrezco un servicio muy personalizado y que yo no me bajo en precio. Y luego de la estrategia van las tácticas de comunicación. En las tácticas, por ejemplo, una táctica puede ser utilizar Facebook, una táctica puede ser utilizar LinkedIn, una táctica puede ser hacer una página web. Pero eso no es una estrategia de comunicación. La estrategia de comunicación va más allá. La estrategia de comunicación va y cubre todo. Es un mensaje de comunicación que yo quiero plasmar en toda la estructura. Entonces, ¿por qué es importante y por qué es necesario a nivel digital hacerlo? Cuando nosotros estamos empezando como emprendedores, la mayoría, bueno, a mí me ha pasado y cuando empecé con mis papás me pasó y cuando empecé con mi eurograna hace cuatro años también me pasó. Muchas veces uno no tiene claro cuál red social utilizar o cómo se utiliza o cada cuánto publicar. ¿Qué es un posteo? ¿Qué es un copy? Hay lenguaje que empieza a verse muy técnico cuando nosotros estamos, o por ejemplo, cómo segmentar en redes sociales. Empieza a verse todo muy técnico. Sin embargo, algo que siempre priva versus mercado tradicional y mercado digital es que la estrategia de comunicación siempre va a estar ahí, siempre lo amarga. Entonces, en la estrategia de comunicación nosotros siempre tenemos que tener tres factores muy claves, muy importantes. Primero, que hay mensajes de comunicación que van a estar con el tema del branding de la empresa o branding personal. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, la importancia de un buen review. ¿Qué es la importancia de un buen review? Que un cliente me califique a mí como empresa. Eso se llama reputación de marca. Entonces, ¿cómo un cliente me puede a mí generar reputación de marca y sin que a mí como consultor o como empresa no me cueste un dólar? Ok. Hay herramientas, por ejemplo, como Google My Business. Lo pueden buscar en Google. Google My Business lo que hace es que ustedes crean un perfil como empresa, les permite colocar las fotos, les permite colocar sus datos, teléfono, dirección, servicios que brindan y automáticamente, bueno, los verifican. Google verifica la información y eso automáticamente los pone en la plataforma de Google. ¿Qué es lo bueno de esa plataforma? Que a nivel del SEO, que es el Search Engine Optimization, los empieza a ubicar en el universo del montón de clientes y el montón de información que tiene Google. Y da prioridad por geolocalización. Entonces, les voy a poner un ejemplo de un restaurante. Si yo estoy en Alajuela y tengo hambre y yo pongo en Google restaurantes de mariscos, a mí me van a salir los que están más cerca de donde yo me ubico, porque ese es uno de los criterios de segmentación que toma en cuenta Google. ¿Ok? Esa es una de las herramientas que entonces ahí es donde lo que les estaba comentando bien el tema de la reputación de marca, que es muy, muy importante. También otro tema que es súper importante es el tema de cómo yo puedo hacer, generar que mis clientes me den opiniones positivas. Estaba viendo acá que hay una manita levantada. No sé si alguien tiene algún comentario. Vamos a ver. ¿No hay ningún comentario? Ok, entonces sigo. Ok, entonces, ¿por qué la reputación de marca es tan importante? La reputación de marca es tan importante, les voy a explicar por qué. Porque en el mercado digital todo se verifica. Cuando yo voy a contratar un servicio, yo o voy a un restaurante nuevo, yo me meto en Facebook y veo las reseñas de ese restaurante a ver qué opina la gente. O me meto en Google y veo qué opina la gente acerca de ese servicio. Entonces, primero, es súper importante ese esquema, digamos, del tema de referenciar. Luego, el segundo tema que es súper importante en mercado digital es que yo tenga información actualizada. Si ustedes no tienen tiempo para tener información actualizada, es mejor que se replanteen en este momento toda la información y luego se metan a mercado digital. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se meten a un Facebook donde eventualmente ponen publicaciones y ustedes por lo menos ven que ese negocio tiene, perdón, tiene movimiento, tiene información, hay interés de parte de los dueños por promover el negocio. Pero cuando ustedes se meten a cualquier red social o inclusive a un perfil en Google My Business donde dice que la persona publicó hace dos años y hay un montón de comentarios positivos y nadie contesta y hay un montón de comentarios negativos y nadie contesta. Entonces, eso al cliente lo que le hace es decir, di, esta red se está abandonada. ¿Yo para qué voy a comentar o para qué voy a llamar acá? Sí, probablemente la empresa ya ni exista. Entonces, es muy, muy importante entender bien la reputación de marca y cómo eso me va a afectar todo. Me va a afectar la información, si yo no tengo información actualizada o, por ejemplo, algo tan básico, un correo electrónico que yo vea. Porque si yo pongo un correo electrónico que nunca reviso, entonces, ¿para qué lo estoy poniendo? O si yo pongo un WhatsApp que es el mío personal y tengo una foto mía, pero tal vez en traje de baño, yo no voy a buscar clientes serios con una foto así de por medio. Entonces, es que ustedes empiecen a cuestionar primero toda la información que quieren subir a la web. Porque una vez que está en la web, cuesta mucho bajarla, porque ya está en la web, se puede difuminar muy fácilmente, se puede replicar muy fácilmente. Entonces, mi consejo de hoy, y eso lo tengo siempre súper claro, digamos, en todas las capacitaciones, es primero, revísense en ustedes mismos la información, la misión, visión, cuáles son los valores míos como empresa. Si, por ejemplo, yo como empresa quiero el tema de la prontitud, el tema de que yo soy un consultor que siempre resuelvo rápido, que soy una empresa que el servicio al cliente es impecable, que quiero que mi empresa se vea como una empresa seria, tengo que tomar en cuenta eso a la hora de hacer las piezas gráficas que voy a subirles a la plataforma. Entonces, teniendo en cuenta, y me pueden ir haciendo preguntas, repito, el mercado digital, qué es, y bajo qué pilares se fundamenta, el último pilar y más, el último pero no menos importante es, cuáles son las tácticas que yo voy a utilizar para llevar a cabo mi herramienta y mi mensaje de comunicación. ¿Cómo yo me voy a comunicar? Entonces, yo tengo claro la información que yo quiero transmitir, yo tengo claro la reputación de marca que yo quiero dar, y también el tiempo disponible que yo le voy a dedicar al proyecto. Porque muchas veces es mejor que si ustedes no tienen todo el tiempo para hacer algo así y tienen muchos clientes, que empiecen a delegar esto en agencias pequeñas, medianas o grandes, depende del presupuesto que tengan. O que muchas veces, si es una empresa muy pequeña o si es un servicio, digamos que es un trabajo donde soy yo la que hago todo, entonces, preguntarle a un amigo o preguntarle, muchas veces tengo clientes donde, de hecho, los hijos son los que contestan, porque la respuesta rápida es el mejor, es el mejor dato que puede tener una empresa. No es el hecho de que le contesten con un discurso súper puntual y bueno, porque eso sí es bueno, pero sobre todo que le contesten rápido, que si ustedes digan, si ustedes venden un producto de consumo masivo y preguntan, ¿dónde lo encuentro? Alguien les conteste, está en tal supermercado. O si, o cuánto cuesta, cuesta tanto y incluye el transporte, o más transporte. Yo vivo en Cartago, ok, entonces con transporte le cuesta tanto. Rápido, o sea, la dinamismo, el dinamismo es lo que se caracteriza al mercado digital, que no caracteriza al mercado tradicional, que nosotros realmente si nos metemos, tenemos que meternos de lleno y contestar la información. Y no es solamente contestar por contestar, porque también he visto redes sociales que tienen respuestas automáticas muy ambiguas. O sea, ¿qué dicen? En este momento no le puedo contestar, pero alguno de nuestros ejecutivos se pondrá en contacto con usted, pero nunca le pidieron a la persona el teléfono, el correo electrónico. Entonces, ¿cómo me voy a comunicar yo? Mercado digital es mucho el tema de consultar, es mucho el tema de curiosear, porque todo cambia muy rápido. Las redes sociales cambian, las plataformas, toda la parte de búsquedas en internet va cambiando mucho, y los servicios que nosotros brindamos eventualmente pueden ser prioritarios. Por ejemplo, el tema del COVID. Nadie dijo hace unos meses que el COVID-19 iba a ser una de las palabras más buscadas. Nadie dijo que el tema de los desinfectantes, palabras claves como desinfectantes, virucidas, mascarillas, pediluvios, desinfectantes, incluso la palabra Lysol, cómo ha ido incrementando en las búsquedas. Entonces, eso me lleva a mí a los tres puntos que les estaba comentando, reputación de marca, luego la veracidad de la información, y luego también el tiempo que yo voy a destinar a completar toda la cadena. Lo bueno del ser emprendedor, acá también lo veo, es que las redes sociales son herramientas gratuitas. O sea, nosotros no tenemos que pagar por ser parte de las redes sociales como empresa. Mi recomendación, vuelvo otra vez al punto anterior, es que cuando ustedes están rellenando, por ejemplo, podemos ver, vamos a ir viendo una por una. Por ejemplo, imagínense que las redes sociales son como una familia. Todos tenemos tamaños diferentes, todos tenemos gustos diferentes, y todos queremos que nos hablen de forma diferente para poder empatizar con nosotros en la familia. Entonces, yo no voy a postear lo mismo que posteo en Facebook, yo no lo voy a publicar en Instagram, y no voy a publicar lo mismo en LinkedIn o en Pinterest. Son redes sociales diferentes y se les tiene que hablar de forma diferente a las personas que están en esa red social. Instagram, por ejemplo, es una red muy visual. Es una red donde las personas quieren ver y entender. No quieren ver un montón de texto en una publicación. porque eso no es lo que empáticamente está buscando el profesional o el cliente en ese preciso canal de comunicación. Instagram es una red donde encontramos los famosos hashtags que es el numeral y una palabra. En los hashtags, nunca, nunca, nunca dejan espacios. Porque el hashtag lo que quiere es entender tendencias de mercado. Si ustedes se van a la barrita arriba ubicada en Instagram, que pueden tomar sus teléfonos si gustan y se fijan, ustedes se meten a Instagram, ponen la palabra numeral y ponen, no sé, la palabra COVID o ponen la palabra colegio o economía, finanzas, contabilidad, ustedes se pueden empezar a dar cuenta de las tendencias que hay en su rubro de negocio. Eso es súper importante que lo hagan siempre porque ustedes se dan cuenta de su competencia, de los planes, porque si yo ando buscando un contador probablemente voy a usar la palabra contabilidad o contador más en la palabra donde yo vivo. O sea, ya sea heredia, contabilidad San José, contabilidad Escazú, contabilidad Santana, contabilidad La Juela, contabilidad Belén. generalmente va a ir muy asociado, entonces el uso de palabras claves es súper importante en mercado digital, que ustedes no se basen únicamente en un párrafo, sino que tienen que traducir ese párrafo en palabras claves importantes para que los encuentren. Entonces, si alguien por ejemplo me está buscando a mí que yo soy mercadóloga, probablemente las palabras claves van a ser mercadeo, planes, redes sociales, plan de mercadeo, mercadóloga, pueden utilizar, bueno, un montón de palabras, inclusive neuromarketing, investigación de mercados, depende de lo que el cliente quiera, al igual que aplica para mí, también aplica para ustedes, depende de lo que yo ando buscando, aquí me están haciendo una pregunta, ok, ¿cómo se llama donde uno se incluye en Google, Google My Business, ¿cuál es el perfil público que se usa en Instagram? Ok, cuando ustedes ingresan a Instagram, ustedes por ejemplo se crean una cuenta de Instagram, vamos a ver, vamos a ver, esta es por ejemplo de la empresa, vamos a ver, esto sí, aquí pueden ver, esta es una cuenta común y corriente, pero ustedes a la hora de usar la plataforma lo ponen como que es una empresa, entonces, le ponen va a ser en realidad es casi que igual que el de las personas y lo que hacen ustedes es hacer una descripción de la empresa en esta parte, digamos, en esta parte, es en una descripción, siempre colocan el logotipo de la empresa, eso es súper importante y estos son los highlights de comunicación, ¿qué es un highlight de comunicación? Son factores claves que yo quiero que mi cliente, cómo mi cliente me encuentra a mí, entonces, por ejemplo, en este caso, yo lo que tengo son los productos que yo vendo y acá tengo las publicaciones, los mensajes, por ejemplo, ustedes se vienen a la casita, si lo tienen abierto ahí, inclusive con el Instagram de ustedes personal, se vienen a la casita y aquí, en la parte superior, encuentran como esta flechita y esa flechita es lo que les va a dar a ustedes, por ejemplo, acá, los mensajes. Los mensajes se dividen en tres sectores, está en la parte de mensajes primarios, generales y los requerimientos que ustedes aceptan aceptar o no aceptan. Es súper importante, por ejemplo, Instagram, como les comentaba, es una plataforma muy visual, es una plataforma, ahí voy por fin, tengo que ir admitiendo, es una plataforma muy visual, es una plataforma que realmente invita a leer, por ejemplo, en Instagram están demasiado de moda el tema de las historias, entonces ustedes le dan aquí en el perfil, vamos a ver si lo ven ahí, ¿me dicen? Si no lo ven en el chat para verlo. Ustedes le dan aquí, digamos, y entonces empiezan a pasar todas las historias, entonces ven, acá tenemos, por ejemplo, tanto influencers como, digamos, lo que uno sigue en la página, o la marca sigue en la página, es muy importante uno como marca entender, entender qué, o sea, a quién sigo yo, voy a seguir a todos quienes siguen, hay que entender que hay un tema también de privacidad, el mercado digital uno puede llegar hasta donde el consumidor se lo permita, entonces, por medio de los intereses, por medio de los gustos, entonces, es súper importante cuidar el tema de la privacidad, no todos los que a mí me siguen, yo tengo que seguirlos de vuelta, y tienen, y no es malo que a uno no lo sigan de vuelta, o sea, es bueno que a uno lo sigan, pero no es malo que uno no lo siga a ellos de vuelta, no sé si me voy a entender. también otra cosa muy importante de Instagram, en el caso de los negocios donde yo lo uso bastante, es que yo hago historias, que los que no sepan qué es una historia, como les comentaba, ok, perfecto, bueno, tenemos el tema de las historias, en las historias ustedes se van primero a la casita, y luego se van acá, también pueden hacer acá para crear una nueva historia, entonces, ustedes lo que hacen es que hacen expresionado, y empiezan a grabarse, entonces, cosas que a mí me han funcionado, por ejemplo, muy bien como consultora, y en consumo masivo, es que yo me hago historias explicando los productos, entonces, por ejemplo, yo me hago una historia donde explico, no sé, vendemos ahorita un desinfectante para frutas y verduras, entonces, me hago una historia utilizando el producto, explicando acerca del producto, de qué es el producto, cómo funciona el producto, y las personas en tiempo real empiezan a hacerme preguntas, yo les contesto, y así se genera la comunicación, recordémonos que la comunicación es emisor y receptor, en redes sociales esto es importante, muy importante que lo manejen, ¿por qué? porque si yo publico y publico y publico y nadie me responde, entonces, va a haber solamente un emisor, pero no va a haber un receptor, en las redes sociales, como les comentaba en el inicio, todas son gratuitas de utilizar, en los negocios en Costa Rica yo recomiendo fuertemente utilizar Facebook, Facebook es una plataforma que les ayuda en organizarse, les ayuda en ubicarse en un espacio, en el tiempo en Costa Rica y que los encuentren, muy importante, entre mayor información ustedes están subiendo al Facebook, vean, aunque sea, aunque sea que sea texto, eso los ubica en la web a nivel de SEO, que es lo que hablábamos antes, que los ubica a nivel de términos de referencia en el universo de información, donde yo, qué es lo que yo estoy buscando y cómo lo estoy encontrando. Muy importante, digamos, Facebook permite a la hora de la pauta, digamos, la pauta la llamamos nosotros cuando ustedes pagan para aparecer en algo. Entonces, cuando ustedes pagan para aparecer en la publicación, ustedes pueden segmentar por género, por edad y por intereses y ubicación. Yo puedo decir que un anuncio solamente se muestre en ciertas zonas, en ciertas regiones, en ciertos cantones de Costa Rica. Realmente, la parte de la pauta no es algo tan complicado, inclusive ustedes pueden llamar y hay ejecutivos de Facebook que los ayudan en montar campañas si no tienen el presupuesto para contratar una agencia, se podría hacer de esa forma. Mi recomendación es que siempre que vayan a pautar en Facebook o vayan a meterle plata, digamos, a la plataforma, que tengan primero un mensaje claro súper importante, un mensaje estructurado, un mensaje que no sea más de lo mismo. Un diseño poderoso. El diseño no puede tener más de un 20% de texto porque si no Facebook castiga la pauta y la pone muy cara. Entonces, ustedes van a tener que invertir más dólares versus menos personas que lo van a ver. es lo que nosotros llamamos en mercado digital alcance y frecuencia. Alcance es la cantidad de personas que están viendo el anuncio que lo están viendo y la frecuencia es cada cuánto lo están viendo. Si ustedes le ponen, si tienen, por ejemplo, 25 dólares para una pauta, no crean que 25 dólares es muy poco. 25 dólares en una zona pequeña es un buen presupuesto, pero si ustedes ponen 25 dólares en Costa Rica no funcionan. Además, si ustedes son un servicio donde tienen que ir a recoger o dejar documentos donde su cliente tiene que hacer una zona de ciertos kilómetros a la redonda para que sea rentable, a menos de que utilicen correo de Costa Rica o algún otro servicio como moving o así de transporte. Pero si ustedes quieren enfocarse mucho en un segmento, ustedes pueden hacer eso con mercado digital. Otra cosa muy importante que no les comenté de Instagram es que en Instagram igual ustedes pueden publicar y pueden promocionarse. Sin embargo, Instagram como es un servicio más visual, la gente anda buscando más experiencias, más empatía, más un peinado, más que está haciendo mi amiga, más un tema de qué está de moda. Facebook sí está mucho en el tema de trabajo, en el tema de tendencias, mezcla mucho el tema de los videos. Otra cosita que por ejemplo tenemos, bueno, muy importante, tenemos WhatsApp Business que ya se considera una red. WhatsApp Business les permite a ustedes, es una aplicación completamente gratuita que a diferencia del WhatsApp normal, le permite a uno tener mayor control sobre el negocio. ¿Qué es ese mayor control sobre el negocio que nosotros hablamos? Como yo les comentaba, Mercado Digital todos se miden. Aquí no hay nada, o sea, en ningún cliente yo les puedo decir 500 dólares, me lo gastan Facebook. ¿Cuántas personas lo oyeron? ¿Quiénes lo oyeron? ¿Cuál es la larga? Bueno, una cosa que tiene WhatsApp es que a diferencia digamos del WhatsApp normal, tenemos WhatsApp y la aplicación que todos usamos a nivel personal y WhatsApp Business. WhatsApp Business permite tener un horario de respuesta y un mensaje de respuesta a la gente. Por ejemplo, yo hablo de 8 a 5, si me escriben a las 5 y 10 les va a llegar un mensaje que dice En este momento nuestras oficinas se encuentran cerradas nos puede dejar su correo electrónico y teléfono y al día de mañana a las 8 de la mañana nos podríamos estar en contacto con usted. Muchas gracias. Anteriormente eso hice el teléfono y la persona queda guardado dentro de la base de datos de la empresa. Entonces después podemos hacer envíos masivos si tenemos alguna promoción. Eso funciona si tenemos una tienda, si damos servicios entre otras. Entonces tenemos otra cosa súper importante que es el tema de bueno, tenemos WhatsApp Business que no solamente permite eso sino que permite también subir un catálogo de los servicios que ustedes ofrecen. Entonces el cliente cuando ingresa al WhatsApp Business o sea, le hace una pregunta puede fijarse a ver si tienen o no tienen digamos el catálogo disponible con los servicios y los precios. Otra cosa que yo no recomiendo nunca poner precios para que las personas tengan que contactarse con uno para que uno le diga el precio. Otra de las aplicaciones que tiene también WhatsApp Business y WhatsApp digamos la aplicación normal es que también le permite a las personas tenerlo integrado con su página web. eso significa que al tenerlo integrado con su página web lo que van a hacer es que cuando ustedes ingresan a la página web les sale como la pestañita de WhatsApp y ustedes le dan click ahí y automáticamente se les despliega el WhatsApp por web y ustedes pueden hacer las preguntas ahí directamente sin tener que pasarse de la computadora al celular. LinkedIn es otra red súper importante en negocios. LinkedIn es una red que yo los invito al igual que Facebook pensemos diferente no pensemos como en la competencia no pensemos en postear lo mismo siempre yo los invito a que escribamos blogs y si no saben cómo escribir un blog escriban de un tema que a ustedes les apasiona escriban de un tema en el que ustedes son realmente buenos escriban en un tema en lo cual a la gente siente a ustedes que les interesa saber del tema por ejemplo si yo no sé un tema de declaraciones de venta o de impuestos o cómo manejar mis finanzas o finanzas para no financieros entonces es un tema es un tema que llaman mucho la atención pero es como por ejemplo en mi caso mercadeo digital yo puedo publicar un blog de qué es mercado digital y cinco herramientas gratis que pueden utilizar los emprendedores al impulsionar en mercado digital eso la mayoría van a entrar a leerlo si son emprendedores y si les interesa mercado digital si no la gente no va a entrar a leerlo entonces esto es súper importante que ustedes lo que ustedes lo vean y que también sean muy muy críticos con nosotros mismos cuando uno escribe un blog tiene que ser muy crítico con uno mismo piensen que ese blog lo va a leer toda la persona que tenga disponibilidad a una computadora y cuando están empezando digan a las personas que los conocen y sobre todo a sus clientes que si les pueden compartir la publicación antes el mercado que invoca se dice que de una persona diez personas o sea una persona le decía diez personas en mercado digital ya eso no está una persona le puede decir ocho mil personas de acuerdo al algoritmo de Facebook no necesariamente las páginas que ustedes ven que tienen ocho mil likes o ocho mil followers lo ven ocho mil personas a menos de que la página pague para que lo vean esas personas todo el contenido en mercado digital tenemos contenido orgánico y contenido pagado orgánico es cuando yo tengo por ejemplo un blog de muy buena calidad y las personas empiezan a leerlo y replicarlo y etiquetar a los amigos la forma paga es cuando yo ingreso los datos de mi tarjeta de crédito monto una campaña con segmentación significa edades género ubicación geográfica e intereses y entonces con base en eso entonces yo lo voy a llegar a una población o a un segmento entonces fíjense y sean muy críticos y sobre todo yo los invito a que inviertan mucho a la parte del contenido el contenido decimos en mercadeo que es el rey y es por lo que nosotros nos buscan y por lo que nosotros si ustedes tienen buen contenido en sus redes sociales y en su página web créanme que las personas van a empezar a llegar pero si ustedes tienen el contenido que tiene todo el mundo ¿dey para qué voy a empezar a...? o sea ¿cuál es la diferencia? porque créanme que cuando llegue un cliente no solamente los va a visitar a ustedes va a visitar tres opciones más y los va a comparar entonces eso es muy importante entender que cada red social es diferente y cómo yo puedo vender en cada red social por ejemplo si yo tengo una ferretería en Pinterest tengo que dar consejos y tengo que poner la casa divina de cómo quedó utilizando mis herramientas en Instagram tendría que hacer un video de cómo se clava un clavo por ejemplo en Facebook tendría que decir este es el producto con el que yo puedo hacer eso y en LinkedIn tendría que decir yo soy la ferretería yo soy el gerente comercial de la ferretería tal y recomiendo este producto porque y tal vez un review de las especificaciones técnicas que tiene el producto es una marca cuatro canales de comunicación diferentes no solamente repliquen como les comentaba sean enfáticos y también sean muy muy sean muy duros con ustedes mismos digamos a la hora de hacer esto la estrategia de comunicación en redes va a variar depende de uno o del otro los beneficios de utilizar redes sociales son muy claros les voy a poner este ejemplo que digamos me pasó a mí en el caso de investigación de mercado nosotros exportamos digamos yo tengo una empresa donde hacemos repelentes naturales y desinfectantes y exportamos a ocho países la empresa realmente es una empresa pequeña y cuando empezamos a exportar yo estaba feliz bueno fui la primera vez al mercado digamos hice la negociación con la distribuidora todo mandé mis productos y cuando estaba ya activé una campaña de facebook solamente en ese momento no existía instagram y en los consumidores empezaron a ponerme en las redes sociales que no había producto y empezaron a ponerme en las redes sociales que el producto estaba sucio y descuidado entonces yo tomaba el teléfono y le decía a mi cliente en tal supermercado no hay producto ¿por qué? él me decía pero Eugenia ¿cómo te das cuenta si vos estás en Costa Rica? yo le decía tengo ojos en todo lado ¿por qué no hay producto? bueno sí mira tener razón es que no hicimos entrega esta semana ya la próxima no te preocupes porque llega el producto ok gracias mira en tal supermercado el producto está sucio ¿qué es lo que está pasando? vos me prometiste en el contrato que ibas a darle un buen mantenimiento mira si es que tuve un problema ¿por qué esto y esto? eso es lo que me permitió a mí como empresaria es tener un mayor control de mi negocio aún fuera de Costa Rica yo no tenía que salir de mi oficina yo únicamente lo que tenía que hacer es saber usar las redes sociales tenía que ponerlas en un tono de investigación mis clientes son los mystery shoppers que se ve digamos en investigación de mercado son los clientes incógnitos ellos van y me reportan si no hay producto si el producto está sucio si los atienden mal si no los atienden mal todo me lo reportan a través de redes sociales si yo no utilizaría las redes sociales realmente estoy dejando y estoy no estoy dejando de percibir un montón de información valiosa para mi empresa eso es en el caso de consumo masivo en el caso de servicios hay que tener cuidado porque muchas veces nosotros tenemos clientes incómodos y no sé con cuantos se identifican conmigo que uno dice que no me puedo o sea hay clientes incómodos que hay que saberlos manejar muchas veces por ejemplo en el caso de facebook cuando ustedes les ponen un comentario negativo no se puede borrar más bien hay que hablarlo con el cliente y decir mira que fue lo que te pasó porque es que estás poniendo eso te puedo ayudar en algo te puedo asesorar en algo porque es lo que hablamos al puro principio de la charla de la reputación de la marca todo el punto de la estrategia de comunicación y todo el tema de reputación de marca información actualizada y el tiempo que yo le vaya a dedicar a mis redes sociales es vital para tener éxito otro ejemplo que les puedo dar es por ejemplo en el caso de neurobrandt que es mi agencia de comunicación que nosotros nosotros escribimos blogs digamos ahí pueden encontrar un montón de blogs gratis que pueden acceder a información de mercadeo como funciona el algoritmo de Facebook como funciona el algoritmo de Instagram ahorita digamos les puedo poner ahí la página para que ingresen ahí y se metan en los blogs realmente la información es poder y entre más ustedes se informen acerca de las diferentes redes sociales van a tener como mayor éxito en el mercado otra herramienta que no es una red social ni tampoco es gratuita es Google Apps que es aparecer dentro de los primeros lugares cuando uno busca en Google y hace una campaña de búsqueda ahí sí les recomendaría que se asesoren con alguien si quieren hacerlo por ejemplo es una campaña muy reactiva no proactiva ¿a qué me refiero yo con esto? yo puedo poner por ejemplo yo puedo comprar la palabra estado resultados o como estado resultados o contabilidad o yo puedo comprar diferentes palabras y puedo pujar por ellas ¿qué significa pujar por ellas? que cada vez que las personas anden buscando algo que yo vendo entonces yo sea el primer el primer anuncio que les sale entonces por ejemplo agencia de mercadeo nosotros podríamos pujar por esas palabras pero les sale muy caro lo ideal es siempre es apostarle a la campaña orgánica que es lo que les comentaba al puro inicio que es tiempo información información realmente buena información eficaz luego también tenemos el tema de los reconocimientos de marca y la fidelidad de la marca la empatía con el cliente siempre que ustedes tengan un cliente interesado en sus servicios pregúntenme ¿cómo se enteró de mis servicios? porque con base en eso nosotros podemos profundizar en lo que el cliente está buscando y lo que el cliente quiere les voy a decir un ejemplo los clientes que ya tengan pasen un cuestionario hay una aplicación de Google que se llama Google Forms además se lo voy a poner aquí con Google Forms es completamente gratuito eso son como son como unas encuestas entonces ustedes la rellenan y ahora a todos sus clientes el lunes mandenles un cuestionario de ¿cómo te enteraste? ¿cómo se enteró de mis servicios? ¿están satisfechos? ¿le gustaría que brindáramos algún otro servicio que tal vez no hemos tomado en cuenta? entonces esto también es mercado digital porque todo está medido si ustedes tuvieran Google Analytics de hecho lo voy a poner aquí con Google Analytics es un código la aplicación es completamente gratuita también es un código que ustedes se la pasan al programador y se la incluye dentro de la página ellos lo que van a hacer es y Google lo que hace es que les dicen tiempo real cuántas personas están en el sitio de qué países son esas personas en qué parte del sitio es que están en servicios en contáctenos en qué parte están entonces realmente es como todo muy medible aquí de hecho acá les voy a poner la página y les puedo poner ahí métodos en la página que la web les acaba de pasar se meten en la parte de blogs y hay un montón de información gratuito también que nosotros colocamos con un montón de consejos que pueden ver también bueno algo muy importante que no he mencionado es los beneficios de utilizar las redes sociales y en realidad todo lo que engloba el mercado digital el mercado digital como les comentaba el primer beneficio que yo les puedo decir es que todo es medible otro beneficio es que cuando mis papás empezaron a hacer los repelentes tenían que esperar me decían tenían que poner anuncio en periódico tenían que hacer y salía todo demasiado caro mercado digital ustedes pueden empezar una campaña con 25 50 dólares o sea realmente no ocupan tanta inversión para que las personas lo vean en google ads si les recomiendo que se asesoren con alguien que sepa porque ustedes ponen la tarjeta y ponen un presupuesto a la campaña y les empieza a consumir entonces tenemos clientes que no se venden para rayos y no optimizaron la campaña y la dejaron sin límite de suma y 5 mil dólares les salió la cuenta porque salió de moda el rayo McQueen y no supieron optimizar la campaña con McQueen tienen que cancelar la palabra entonces son cosas como cosas así por ejemplo en google ads pero en facebook eso no suele pasar o sea facebook es muchísimo más controlado dentro de los beneficios también que se encuentran en las redes sociales es que les dan exposición de marca a ustedes y también les dan un tema yo acá he hablado mucho de empresas pero también hay un tema de branding personal como yo como consultora realmente publico blogs o no publico blogs o no puedo mezclar si yo tengo un perfil como consultora yo no puedo poner fotos personales mías porque no está bien visto la comunicación es diferente en este caso si no abranse en otra red y solamente del tema personal o por ejemplo instagram que es como muy visual como les habíamos hablado y utilizan facebook para hacer negocios y guardan todas las fotos o las ponen con privacidad alta para que nadie las pueda ver solo ustedes el tema de la privacidad es súper importante en este tema y ustedes pueden ir viendo quien ve las fotos quien no las ve como les comentaba el reconocimiento de marca es tema de fidelidad cuando ustedes contestan los correos y los mensajes a las personas que les contestan y con las personas que les preguntan realmente hay una fidelidad de marca súper importante porque las personas se sienten que ustedes consideran que ellas existen en el universo entonces si yo empáticamente veo que usted existe y le contesto entonces probablemente vaya a tener una respuesta de marca muchísimo más positiva otros segmentos digamos es como les comentaba que nosotros podemos segmentar podemos generar reportes geográficamente generar reportes de contenido podemos hacer bueno un montón de cosas que tal vez el mercado tradicional antes no lo permitía y sacar el máximo provecho a estas redes sociales mi consejo digamos el día de hoy sería que recolecten hagan un documento de word donde coloquen toda la información de su empresa actualizada y empiecen a debatirse toda esa información y empiecen a ver qué es lo que el cliente quiere ver de mí y no yo lo que quiero proyectar sino que el cliente anda buscando hay una herramienta que también es muy buena que se llama google trends que se lo voy a poner acá esta herramienta lo que hace es darle las tendencias que hay en el mercado ustedes pueden utilizar digamos por geolocalización y pueden ver palabras que están funcionando entonces si hay una palabra que está funcionando en su segmento de mercado no se ha estado resultados estados financieros contabilidad entre otras entonces ustedes pueden ver los índices y pueden ver ah mira la gente anda buscando mucho entender un poco acerca de las nuevas regulaciones a nivel tributario ok entonces tal vez yo pueda escribir un blog acerca de eso hacer contenido proactivo no reactivo no todo el mundo lo está haciendo yo también tengo que hacerlo no esa no es la forma porque en mercado digital todo cambia muy rápido entonces ya la persona que lo hizo ya agarró un montón de followers y más bien va por nosotros va por más las redes sociales en todo mercado digital es un tema que va cambiando mucho es un tema me gustaría tocar el último punto que es un tema muy visual es un tema donde hay herramientas por ejemplo nada nada sustituye a un diseñador gráfico el diseñador gráfico es el que entiende cómo hacerle las piezas gráficas pero hay una herramienta que se llama Canvas que es una herramienta gratis si no tienen presupuesto pueden utilizarla Canvas es una herramienta que les permite hacer piezas gráficas completamente gratis aclaro nuevamente porque también tengo una agencia y a veces vemos desastres que hacen en Canvas o en cualquier otra red nada sustituye a un diseñador gráfico y a una estratega en mercadeo sin embargo si por un tema de presupuesto y tema de mercado en este momento no pueden contratar uno entonces yo les recomiendo que utilicen este tipo de herramientas no sé si tienen alguna pregunta algo que quieran podemos debatir tal vez me ayudan desactivando ajá tal vez quitando el silencio todos vamos a ver listo yo creo que ya no están silenciados no sé si alguno quiere algún comentario ninguno me levanta la mano yo quisiera preguntarte algo claro mi nombre es Emilia yo estoy apenas iniciando casi solo hace dos meses que empecé en redes sociales yo estoy como muy nueva en todo eso y este ahora me llamó la atención dos cosas bueno su conferencia ha sido sumamente valiosa pero hay dos dos preguntas que tengo una con respecto a lo del Instagram es cuánto tiempo se debe de grabar en las historias es decir cada historia debe de tener un máximo de minutos serían este con respecto para la segmentación de de las personas que ya están ahí y se puede hacer un cuestionario tendría que ser de Google Forms o del mismo Facebook que a veces ofrece ahí también un cuestionario para que ellos pongan los datos y saber pues los datos personales de dónde son y si les interesa este algunos temas específicos yo trabajo dos este líneas digámoslo así una es la parte de recursos humanos y la otra es la parte de coaching entonces este si me interesa mucho como saber a quién les interesa más algunos de esos temas para poder hacer conferencias o o temas específicos para cada uno de los grupos qué cuestionarios son los que usted me recomienda hacer ok muchas gracias por la pregunta ok la pregunta son tres duración de los videos de Instagram no se recomienda que sean más de un minuto jamás en realidad entre más pequeños sean es mejor la segunda pregunta a nivel de segmentación de Instagram es las páginas de Instagram tienen analítica entonces eso lo puedes ver ya te voy a abrir acá para que lo veas ahí en la pantalla a ver me dicen si lo están viendo vamos a ver ya les voy a a ver ahí ven que ahí dice analytics insights perdón acá ustedes vienen ahí a los insights vamos a ver se les despliegan estas tres pantallas estas tres uno dice contenido otra actividad y otra audiencia si ustedes ven la audiencia acá pueden ver más acerca de la audiencia entonces por ejemplo en este caso a mí me dice que el 42% de mis usuarios son de San José está en una edad entre 25 y 44 años el género digamos por ejemplo en este caso en esta red social 85% son mujeres los que los que siguen esto y la mayor digamos la edad la hora donde siguen la red acá pueden verlo al puro final es en las tardes entonces eso sería digamos para ver y también usted acá puede ver la actividad de cuántas personas digamos con esta red les llegamos a 70 mil personas de forma mensual no de forma diaria perdón de forma diaria y cuántas personas han visto mi perfil y cuántas personas han dado click a mi sitio web acá estoy viendo que Margarita me conté me pregunta si el sitio web es indispensable vean yo la verdad es que si pueden pagar un sitio web háganlo porque realmente los ubica a ustedes dentro del universo de toda la gente que da el mismo servicio que ustedes el sitio web bien administrado no un sitio web que hicieron hace 5 años y ahorita ustedes tienen sitio web pero está súper desactualizado utilizan plataformas yo los yo los animo a que utilicen plataformas por ejemplo como WordPress que en el sitio web la verdad no son tan costosos en esa plataforma y ustedes después pueden estar editando el contenido por ejemplo no tienen que pagarle a nadie para hacerlo pueden subir los blogs pueden subir o sea animar los productos entonces digamos hace poco tuve un cliente que es una oficina de abogados que de hecho nosotros vendemos la suscripción a los reportes de ellos entonces las personas pagan 5 dólares al mes y les llegan los blogs y tienen acceso al blogs con el contenido actualizado de todas las nuevas reformas y cosas así que hay en Costa Rica de leyes y cosas que como que a mí me importan si yo pagaba si yo pago 15 dólares son es otro tipo digamos de acceso el que tengo entonces sobre todo con Google Analytics ustedes le meten el código y pueden saber específicamente qué es lo que está pasando en su sitio web vamos a ver Eugenia ¿has escuchado a esos emprendedores Dan Goldsmith y Alex Perusky? realmente no he escuchado a esos emprendedores pero en realidad hay muchas personas lideradas o sea de éxito hay un libro muy bueno que les recomiendo que se lean que es vamos a ver por aquí lo tengo que son los titanes que cambiaron el mundo a mí realmente me apasiona mucho estar leyendo de diferentes empresas y sectores Amazon, Facebook, Google de dónde se vienen las empresas cómo es que se desarrollen pero también siento que hay mucho que escuchar aquí en Costa Rica o sea empresarios que realmente les ha ido bien y que también uno puede aprender mucho de ellos hay muchos empresarios aquí en Costa Rica que que están súper abiertos a aportar y a digamos yo soy una que doy mucha charla así cuando me piden yo doy mucha charla y realmente me gusta el intercambio de conocimiento porque en todos todos ustedes uno siempre aprende algo acá me pregunto también Margarita que si el mail email ya es obsoleto no para nada cuando usted hace una captación de leads por ejemplo ustedes por ejemplo en un landing page que es una página de destino uno siempre siempre le va a pedir el email no es lo mismo no vale lo mismo una base de datos nombre correo a nombre correo teléfono a nombre correo teléfono dirección lugar de nacimiento un lead de esos puede llegar a costar hasta 50 dólares para que lo tengan en cuenta entonces entre más información ustedes logren sacar a sus clientes es más provechoso para ustedes porque pueden luego ofrecerle más servicios no sé si alguien tiene más preguntas tengo una pregunta por ejemplo yo tengo una página en el facebook de una tienda de boutique verdad pero por ejemplo yo analizo mi competencia en el sector de waples y yo veo como que cargan y cargan esas fotos y fotos y los precios por ejemplo yo me he decidido a crear a más o menos analizar mi mercado o mi población que son mujeres digamos que empoderadas que tienen un trabajo de oficina entonces yo subo como unos trajes o los outfits que le llaman como que impacten con precios y las tallas que tengo disponibles digamos a lo que yo no logro analizar es como una página para ver digamos los alcances que yo tengo yo no las aturo normalmente yo pongo como 5 porque yo digamos al estudiar la competencia donde yo veo 60 fotos de mercadería que entró yo me aburro en la tercera lo que no tengo es como puedo medir esa población digamos de 5 que suba si realmente está siendo para mí rentable o subir más digamos como lograr medir eso en las redes sociales si claro ¿cuál es su nombre? Mary Mary ok mucho gusto Mary mira yo te recomiendo que utilices la herramienta que se llama Marketplace de Facebook ahí en la página web que te compartí ahí nosotros escribimos un blog de eso es una herramienta completamente gratuita que puedes utilizar vos lo que hacer es que subís digamos la prenda con fondo blanco o con modelo con cuerpo y ahí le pones la descripción y el precio y las pantallas que tengas disponibles si vos quisieras luego enlazás el Facebook con el Instagram eso yo no tengo Instagram solo la página de la tienda no hay ningún problema entonces lo haces solamente en Facebook el Marketplace funciona muy bien en Facebook ahí en esa publicación ahí te vamos a decir el paso a paso de cómo utilizar el Marketplace y los beneficios que tiene un beneficio es que la gente puede comprarte por ahí y puede pagarte por SimpleMovil entonces puedes integrarlo y no necesitas una página web con procesador de pago esa es una forma digamos si no tienes mucho presupuesto que lo puedes hacer sí porque es que yo también trabajo entonces esto es como decir virtual la tienda y sí me ha servido porque he logrado digamos he captado clientes de ahí pero es más que todo como para darme a conocer sí pero estoy iniciando también claro otra cosa muy importante es que el Marketplace bueno acá estoy viendo una pregunta que si funciona para productos y también servicios en realidad funciona para los dos a mí me encanta como se ve con productos la verdad con mi experiencia digamos con las dos empresas una de productos y otra de servicios las dos funcionan súper bien sin embargo yo en servicios no le pongo yo no le pongo precio porque para mí es muy relativo hacer un plan de mercadeo no sé de un producto depende del alcance de lo que el cliente quiera entonces prefiero siempre hablar con la persona a ver qué es lo que él quiere y le doy el precio la propuesta comercial otra cosa que estoy viendo acá es cuántas publicaciones diarias mínimas son apropiadas para Instagram y para Facebook vean la recomendación es no saturar al cliente no hacer spam sino que darles información de valor entonces si nosotros sabemos que por ejemplo en el caso de Mary la colección de ropa va a entrar en 15 días nosotros podemos empezar 15 días antes a publicar 3 fotos por día en Facebook para que se vea como un carnicel y lo podemos hacer como por tendencias entonces podemos decir ok esta tendencia es para si vas a trabajar con estas fotos tenemos indisponibilidad detalles y colores no poner un digamos 7 fotos que sea el mismo traje en diferentes colores o puedes hacer digamos a la gente le gusta mucho el tema visual cómo combinas entonces si llevas este traje puedes combinarlo con esa bufanda y con esta blusa y el todo el outfit digamos tenemos variedad de colores y tallas disponibles que acompañes nosotros en mercadeo le decimos al texto que vos le pones arriba de la publicación copy entonces acompañar no satura las fotos con un montón de cosas sino que nada más le pones en el copy en la parte de arriba que le complementa la información y puedes poner acepto simple móvil o acepto transferencias nunca mi recomendación es que no publiques tus datos tus números de cuenta por un tema de que te pueden adquirir digamos las cuentas entonces eso es algo que si tiene e-commerce que con e-commerce no tiene acceso a eso pero ya se sería después digamos un buen marketplace se puede hacer con una plataforma que se llama WooCommerce que varias personas igual nosotros trabajamos igual pero para empezar yo haría con el marketplace tirarte digamos al agua con eso y tres publicaciones por día tres 15 días antes y vas vas haciéndolo así después te metes en las estadísticas de Facebook y ahí mismo te dice digamos cuál fue el comportamiento ah ok excelente muchas gracias con mucho gusto ok no sé si alguien más tiene alguna pregunta sin pena no bueno en realidad bueno entonces para terminar yo los animo a todos a que utilicen Mercado Digital si no saben pregunten vayan y se leen todos los blogs que les acabo de decir ahí en la página realmente hay un montón de blogs y todo es gratis entonces realmente aprovechenlo excelente Eugenia muchísimas gracias por esta charla creo que en el chat están diciendo palabras de agradecimiento es bastante importante el conocimiento del día de hoy las disculpas también a todos que se estén acá por esas interrupciones ¿verdad? vamos a tratar de que en las clientes no suceda ¿verdad? eso que a veces fuera el alcance de nuestras manos si nadie más tiene alguna pregunta que hacerle a Eugenia entonces despediríamos acá la charla agradecerle nuevamente Eugenia este tiempo que estuvo con nosotros algo más que desea agregar antes de retirarse en realidad no los animo a todos a que se tiren al agua y a que sean muy empáticos empiecen con un documento de Word donde o sea pongan toda su información y después empiecen a ver cómo pueden utilizarla para vender tengan en las redes sociales información actualizada de primera mano y sobre todo contesten los mensajes ok súper importante entonces muchísimas gracias a cada uno de ustedes que estuvo con nosotros en esta charla recordarles que la misma se vuelve a se va a subir al canal del colegio en YouTube se lo busca como colegio de ciencias económicas y ahí encontrará nuevamente esta charla posiblemente ya a partir del día de lunes recordarles también que la próxima semana seguimos con estas charlas no dejen de participar inclusive pueden invitar a personas que no sean miembros del colegio para que estén con nosotros con este mismo ID muchísimas gracias a cada uno de ustedes nuevamente pasen un muy buen fin de semana y buenas noches buenas noches gracias gracias